La reforma de pensiones propuesta por el gobierno del presidente Boric elimina a las AFPs. Pero, como ni siquiera los gobiernos idealistas pueden desconocer la realidad, la reforma también consolida el principio de las cuentas de capitalización individual en el sistema de pensiones. Resta saber si el gobierno tendrá la habilidad para construir una mayoría en el Congreso que le permita aprobar la reforma sin mayores cambios. Pero es evidente que el anuncio del Ejecutivo constituye una victoria de la defensa de los derechos de propiedad en el debate sobre la reforma de pensiones. La reforma propuesta por el gobierno es compleja y la opinión pública no tiene ni tiempo ni ganas de dedicarle mucho tiempo a entender cómo funciona el nuevo sistema. Después de 40 años de funcionamiento, mucha gente todavía no entiende cómo funciona el sistema anterior, el sistema actual. Por eso, la estrategia del gobierno consistirá en resaltar un par de puntos centrales de la reforma para lograr que la opinión pública dé su visto bueno a esta reforma. Si la reforma logra popularidad, los legisladores de oposición estarán mucho más inclinados a apoyarla. El gobierno, a su vez, buscará destacar dos puntos. El primero será prometer un aumento en las pensiones para todos, menores costos en la operación del sistema y retornos más altos para los fondos de pensiones cuando un ente estatal lo administre. Aunque se necesita mucha fe para creer que el sector público chileno tendrá más eficiencia, imagínense un llamado a paro de los trabajadores de la entidad que administra el sistema. Y hay que tener también mucha fe para los que creer que va a lograr más rentabilidad. Ni los defensores ni los críticos de la propuesta pueden demostrar con evidencia exante qué ocurrirá cuando un ente público se dedique a administrar el sistema y tome las decisiones de inversión. El otro punto que defenderá el gobierno es muy popular. La administración Boric insistirá en que las AFPs dejarán de existir cuando se apruebe la reforma. Como las AFPs son una de las instituciones más odiadas en el país, habrá pocos políticos que se animen a defenderlas. La opinión pública celebrará el fin de las AFPs. Pero el fin de las AFPs no terminará con el concepto de las cuentas de ahorro individual, la capitalización individual, para las pensiones, ni con el derecho de los trabajadores a decidir quién administrará esos fondos. En tanto, los trabajadores puedan decidir quién les manejará su contribución del 10% de su sueldo y los dineros ya acumulados en la AFP, el principio de un sistema de capitalización individual para las pensiones seguirá existiendo. Luego, aunque el presidente Boris prometió en campaña terminar con el modelo neoliberal, su reforma de pensiones sólo constituirá una reforma que fortalece el pilar solidario. Todo esto suena muy concertacionista. Es cierto que las AFPs probablemente desaparecerán, pero el componente de capitalización individual del sistema se mantendrá. Eso es un triunfo para el modelo económico que muchos en este gobierno quieren matar. El diablo siempre está en los detalles. No está claro qué ocurrirá con las comisiones de entrada que ya se pagaron por los fondos acumulados en las AFPs. Si las personas optan por irse a la gestora de fondos, a la AFP estatal, que se creará, ¿sus fondos comenzarán a pagar comisión mensual al fondo estatal adicional a la comisión de entrada que ya se pagó a las AFPs? Entonces, tampoco está claro cómo se producirá la transición para que las AFPs actuales se transformen en gestoras de fondos que manejen el stock acumulado de las personas que decidan mantenerse en el sector privado y sus futuras contribuciones de 10%. Correctamente, muchos anticipan que la disputa en el Congreso se centrará en cómo se distribuirá la cotización adicional de 6% a cargo del empleador. El gobierno tendrá problemas para explicar la diferencia entre una cuenta individual, gente tiene propiedad sobre los fondos de sus cotizaciones acumuladas y las futuras, y la cuenta nocional, que incluirá 70% de la nueva cotización a cargo del empleador, ese 6%. El gobierno está en lo correcto al argumentar que los chilenos quieren mejores pensiones y también en que los chilenos quieren que desaparezcan las AFPs. Pero el gobierno camina sobre un terreno más pantanoso cuando supone que la gente apoyará decididamente el componente solidario que pretende asociar a la cotización adicional del 6%. La gente quiere que el Estado fortalezca el pilar solidario, pero la gente no quiere que el Estado haga solidaridad con sus cotizaciones. Como en general la gente parece muchas veces olvidar que los recursos estatales son en realidad dinero que proviene de sus impuestos, la demanda para que el Estado se ponga con más dinero es popular. Pero la gente también le tomó el gusto al concepto de que los fondos de las AFPs son plata suya, que, como quedó claro durante la pandemia, puede ser usada en caso de emergencias. Hay poca disposición a poner los dineros personales en un conto común. El tiempo dirá si el ente estatal puede generar mejores retornos los que han generado las AFPs en estos 40 años. Hay buenas razones para dudar de esa afirmación. Pero en los próximos meses la tarea del gobierno será convencer a la opinión pública, si eso ocurre los legisladores estarán más inclinados a votar a favor, que es una buena idea destinar un 4,2% de lo que el empleador desembolsa por el trabajo de cada chileno para un fondo solidario que presumiblemente vaya a mejorar las pensiones de todos. Porque el propio gobierno ha reconocido tácitamente que los chilenos valoran la capitalización individual, la pelea grande que ahora se viene es sobre el destino de ese 6% de cotizaciones adicionales, sobre las consecuencias que el nuevo sistema tendrá para el mercado laboral actual y sobre cómo la propuesta satisface las expectativas de una ciudadanía que quiere mantener las cuentas individuales de pensiones y que el Estado, quiere también que el Estado se ponga con más fondos para mejorar las pensiones de todos. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.